Receta para hacer sandía en almíbar al jengibre. Para poder embotellar la sandía, es necesario añadirle zumo de limón, de manera que no hay que olvidarlo. Preparación 20 minutos, cocción 10 minutos, utensilios especiales, vaciador de melón, mandolina. Para un L, ingredientes, una sandía pequeña, un trozo de raíz de jengibre fresco de 2,5 centímetros, 140 gramos de azúcar granulado, 2 cucharadas de zumo de limón. Procedimiento 1. Corte la sandía por la mitad, quítele las semillas y haga bolitas de pulpa con un vaciador de melón o bien córtela a dados. 2. Pere el jengibre y córtelo en láminas muy finas con la mandolina, un pelador de patatas o un cuchillo bien afilado. 3. Haga el almíbar con 300 ml de agua, el jengibre, el azúcar y el zumo de limón. Agregue la sandía y deje que hierva 2 minutos. Coloque los tarros esterilizados y calientes sobre una tabla de madera o un paño. Con una espumadera, llene bien los tarros de fruta sin estrujarla, dejando un centímetro de espacio por arriba. Llene los tarros hasta el borde con el almíbar caliente y luego golpelos ligeramente sobre la tabla para eliminar todo el aire. 4. Si fuera necesario, añada más almíbar hasta cubrir completamente la fruta. Ponga la banda de goma o el cierre metálico y ajuste la tapa. Si utiliza botes con tapa de rosca, afloje esta un cuarto de vuelta. 4. Precaliente el horno a 150 grados centígrados, gas 2 y coloque los botes sobre una bandeja cubierta con hojas de diario en el centro del horno durante 40 a 50 minutos. 5. Apriete las tapas o ponga las bandas de cierre. Deje los 24 horas y luego compruebe el hermetismo. 6. Si utiliza tarros con tapa metálica, sabrá poco después de hornar si están bien sellados, ya que la tapa se pone ligeramente cóncava y firme y no cede al presionarla. Es posible que también oiga un pop cuando se haga el vacío. Guárdelos en un lugar fresco y oscuro y consérvelos en el refrigerador una vez abiertos.